El Ateneo Nos encontramos hoy aquí en el Ateneo para conmemorar la primera conferencia pública dada por Silo el 4 de mayo de 1969 y también su obra. Silo es el guía espiritual que surge en este tiempo convulsionado, violento y desesperanzado. Su mensaje es simple y profundo al mismo tiempo. Su obra ha trascendido todas las fronteras y sus seguidores están en las más diversas culturas de todos los continentes. Y más o menos a los 20 o 30 minutos de comenzar el acto entonces Silo bajó de su lugar de meditación en esa pequeña colina que había allí. Hubo un momento de silencio, de expectación y entonces comenzó la arenga como la conocemos. Eran como cosas hasta como de perogrullo, como muy básicas. Sin embargo, no se habían tocado, no se habían puesto en el tapete en siglos quizás o en años. Así que era una cosa para nosotros como muy novedosa y simple y de mucha profundidad. Era como una cosa, yo le llamo como una especie de canto a la vida con mayúsculas. Que consiste en una confederación de naciones multietnica, multicultural, multiconfesional. se trata en suma de la convergencia de la diversidad humana. En el ahora parque histórico de estudio y reflexión Punta de Vaca. Allí pronunció Silo la arenga la curación del sufrimiento ante unos cientos de amigos y ante las ametralladoras de la dictadura militar de la época. Ese algo más es la expresión de una espiritualidad que busca conectar con la mística social. Que trata de abrirse paso entre la mediocridad dominante para avanzar en la dirección de la evolución creciente de la especie. Es la dirección que marca Silo en toda su obra ayudando al ser humano a liberarse para superar el dolor y el sufrimiento. Pues desarrollamos cantidad de estudios, investigaciones y difusión de esto para impregnar las ciencias, las artes y la vida cotidiana. No nos conformamos solamente con el ámbito académico. Mario Rodríguez inspiró y alentó la creación de mundos sin guerras y sin violencia. Cuyo objeto de acción es erradicar las guerras. Violencia instrumentada en su máxima expresión. Mario en su defensa de la paz impulsó la campaña mundial por el desarme nuclear. inmediato. Y monstruoso apoyo decidido a la marcha mundial por la paz y la no violencia. No te hablo de libertad como algo quieto, sino de liberarse paso a paso. Y el término sufrimiento mental, el cual es producto de nuestra imaginación. Y enhorabuena por la convocatoria. Nunca he visto este salón tan ocupado. Hay una forma de dirigir y concentrar la fuerza que circula con el cuerpo. Yo renuncio a todo a un bando que proclame un ideal más alto que la vida y a toda causa que para imponer su género genere sufrimiento. Como ya saben, Irán viene sufriendo desde hace décadas todo tipo de violaciones contra los derechos fundamentales. Empezando por el derecho a la vida. Irán es el país con el número mayor de ejecuciones en el mundo. Así que Silo, por defecto y en gran medida, me ha influido mucho y he elegido el camino para compartir. Dice, si crees que tu vida termina con la muerte, lo que piensas, sientes y haces no tiene sentido. Todo concluye en la incoherencia, en la desintegración. Si crees que tu vida no termina con la muerte, debe coincidir lo que piensas con lo que sientes y lo que haces.